Agil como el agua No hay tantas veces que vivo del intento Y es que soy imparable Contrido, indomable Lo que siento, pero es intocable Tu corazón El tanto que te busco El tanto que te alejo El tanto que no quiero Son tantas las hormonas Que le ganan la batalla A todos mis miedos Y es que soy imparable Contrido, indomable Lo que siento, pero es intocable Tu corazón Tu corazón Oh, 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 oh Imparable, por ti soy Inexplicable, sentimiento Pero inalcanzable, su corazón Tu corazón, pero soy Imparable, contigo Indomable, es lo que siento Pero sin tocarme Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón